Impuesto Inmobiliario Y un adicional del 10% Si también estuvo al día Al 31 de diciembre de 2015 El pago del Impuesto Inmobiliario Se puede realizar en los bancos Nación, HSBC, Credit Cop Como así también en Tarjeta Nevada Montemar, Bolsa de Comercio de Mendoza Consejo Profesional de Ciencias Económicas Rapipago y Pago Fácil Y en la sede de ATM Delegación Zona Sur Por pago electrónico Se puede abonar a través de Red Banelco Y Red Link